Hola, me da mucho gusto saludarte. El día de hoy te voy a responder cuál es la clave del liderazgo. Gracias a haber compartido y seguirlo haciendo por 18 años en muchas empresas y diferentes sectores, diferentes culturas, lo que yo he podido observar es que la clave del liderazgo es que el líder nunca deja la responsabilidad del objetivo o de la tarea o meta que le da a sus subordinados. Esto es algo bien importante porque muchos líderes tienen malentendido el liderazgo y piensan que el liderazgo es estar en otra posición, ser los jefecillos, dar órdenes y no hacer nada. Y la realidad es que en estos tiempos las empresas necesitan que tú como líder hagan que las cosas sucedan y para que esto suceda tenemos que darle esta confianza al equipo que tenemos abajo de nosotros, dándole las tareas o los objetivos absolutamente claros, asegurarnos que la otra persona nos duplique o los responsables nos dupliquen cuál es esa meta o esa tarea o esa acción que les estamos encargando y una supervisión agradable, amigable, que haga sentir al colaborador que no está solo, que si algo se atora tú como líder vas a facilitar. Y en resumen, la clave que tú tienes que hacer como liderazgo es nunca dejar la responsabilidad de los objetivos y metas, ser un facilitador y hacer que las cosas sucedan. Si tú garantizas estas tres cosas, te vas a sorprender de cómo tu equipo de trabajo va a crecer alrededor de ti y las metas van a empezarse a dar con más constancia y al ritmo que tu empresa necesita. Te deseo mucho éxito. Por favor, si no estás suscrito a este canal, suscríbete. Este canal es para ti y juntos seguir creciendo en lo personal y en lo profesional. Gracias y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!